Y el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, se refirió a la conmemoración de los acuerdos de paz y su derogación por parte de la Asamblea, para renombrarla como Día de las Víctimas del Conflicto Armado. Declaró que si ese es el camino que se tomará desde el Ejecutivo, es necesario garantizar la justicia. Esto sufrió, poniendo la sangre de casi 100.000 personas, hijos de este pueblo. Yo creo que no es tanto la ocasión para hacer un consejo político, ¿eh? En qué va a beneficiar el partido, o en qué, o en qué, o en qué. No, que veamos la verdad del pueblo. Y algo muy importante es que esto no se arruine. De la misma manera, pidió que se tomen en cuenta las víctimas de la masacre de la UCA, cuyo caso ha sido recientemente reabierto. Monseñor dio el visto bueno a la reapertura, pero lamentó que éste se esté llevando sin la presencia de representantes de la universidad. Que se tuviera en cuenta la parte que es víctima, en este caso, es la UCA. Y que se abriera el caso, sí, pero de acuerdo con ellos. Eso fue lo que expresamos aquí la otra vez. Y me parece que no se ha hecho así. Eso, pues no, no hablo bien del proceso. Porque siempre que se habla del proceso es porque lo está gestionando la persona interesada. O sea, hay alguien que pide justicia porque tiene conciencia que ha habido una injusticia. Por eso demanda. En este caso, no. No se tiene en cuenta lo que lo da antes. Entonces, se ve como que algo no estaría. Bueno. Bueno. Bueno.